Estamos hoy buscando ropa en un Soriana Entonces estoy en un Soriana cualquiera Un Soriana de buen tamaño Pensé como que en un Soriana que estuviera grandecito Para ver si tenemos más opciones de ropa Me traje la camioneta de mi mamá Por cuestiones de logística Y me siento como una señora Que está yendo al Soriana en su camioneta de mamá Pero bueno Vamos a ver que encuentra esta gordita en Soriana Definitivamente fue De las más votadas Cuando les pregunté que a donde querían que fuera A buscar este video de gordita Buscar ropa Soriana fue muy solicitado Pero al mismo tiempo también había varios comentarios que decían Así como en Soriana no vas a encontrar nada Entonces no sé como va a estar La cosa Mi primera preocupación y la más importante Es si tienen probadores dentro de Soriana Porque necesito meterme A probarme la ropa Esa es la esencia de este video Entonces si no tiene probadores Este Soriana va a ser un video Completamente fallido Vamos a ver Que tal está la ropa Que tal están los precios La verdad es que Soriana Si es un super al que vengo Más o menos seguido Pero nunca me he fijado mucho En la ropa Entonces vamos a checarla Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ok apenas entré y me estoy muriendo de calor es como una caja vean tiene unas calcetines pero es una caja está cerrado pero bueno a ver aquí están las piezas me dejaron meter cinco piezas entonces son tres pantalones tres pantalones una blusa y un saquito y vamos a ver qué tal estos de aquí son unos jeans lo más normalito posible en una talla 15 dudo mucho que me vayan a quedar la verdad y no encuentro su precio pero bueno no sé lo dudo mucho y también voy a probar esta blusa aquí que se me hizo como súper cute y súper primavera la verdad es que esto sí lo verás como en un forever o algo así una talla 34 es la talla más grande que había en este modelo aywe 329 entonces la verdad es que no está tan barata pero bueno vamos a ver ok esta blusa no me queda de las boobies me queda muy apretada pero si me logro bajar en realidad si me quedaría solo que las buis me están matando bueno ahí está sabe que me queda me queda pero se siente súper apretada y no me gusta para nada y curiosamente los jeans y me quedan son de tiro medio entonces a mí me gustaría tenerlos un poquito más altos pero o sea de que me entran me entran y no están incómodos pero definitivamente una talla extra estaría mejor pero bueno de que me entran me entran no sé ninguna de estas dos piezas me gustaron mucho el siguiente es este se quito aquí que la verdad es que se me hizo súper chic se me hizo así como que súper súper bonito perfecto para primavera es una extra grande y tampoco no encuentro el precio aquí 499 ok entonces no son precios económicos la verdad es que sus precios están un poquito subiditos para la calidad y así y este la verdad es que por el precio no me encanta y no me queda muy bien en realidad no me cerraría si tuviera botones no me cerraría y parece ahora que lo veo bata de laboratorio se veía como mucho mejor colgado y no creo que me quede bien a mí y por el precio como que estaría buscando algo un poquito mejor pensado vamos a probar nuestra suerte ahora con pantalones como casuales de otro tipo tengo estos dos es el primero me encanta el estampado ahora es que sí me gusta mucho el estampado y los colores lo agarren una extra grande y está en 299 ahí el precio ya se me hace como bastante más justo pero siento que no va a quedar se ve bien chiquito ok aquí están estos siento que el concepto es bueno pero la ejecución es pobre me queda muy apretado de esta zona de aquí pero me queda bien de cintura entonces está como medio raro y el estampado está muy bonito pudo haber sido algo muy bueno pero creo que no está cortado para un cuerpo curvy 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 la verdad es que el corte es como más recto y por último este pantalón negro con rayas muy mi estilo ya saben que a mí me encanta igual 299 en la talla más grande que es extra grande vamos a ver qué tal ok aquí están estos pantalones si me quedan o sea que me quedan me quedan pero de nuevo como que no es lo mejor no sé esto es bueno creo que lo que más me ha gustado que me he probado está cómodo no me siento incómoda y sí creo que sí es lo que más me ha gustado que me he probado sólo aquí hace como un efecto visual medio raro pero si me gustan igual y con un calzoncito un poquito más alto que llegue también aquí arriba pueda mejorar eso pero bueno ahí están estos no están tan mal la verdad o sea estos pasan estos dan el gatazo no sea tan grave ok ok y mi cabello está medio raro ya acabamos fue el peor buscando ropa no no fue el peor buscando ropa me emocionó de alguna forma me inspiró de alguna forma no no me inspiró ni me emocionó entonces las piezas que agarré yo mínimo no eran económicas entonces no son precios como de vertiche o algo así que dirías así como bueno el precio está muy competitivo entonces vale la pena no son piezas son precios como de un forever o de un h&m o algo así entonces para el caso vete a algo que tenga como mejores textiles mejores cortes cosas por el estilo entonces no sé ustedes qué piensan agarré yo las tallas más grande de todos y hay muchas piezas que sí me gustaron pero no habían extra grande entonces no agarré la pieza que yo vi más grande más grande eran extra grande que es lo que me probé y las de pantalones ya vi hasta la talla 15 no vi tallas más grandes entonces no sé tómenlo como lo quieran tomar creo que hay gente que sí le gusta mucho comprar en soriana creo que para mí no es mi estilo no está muy pensado como para mi estilo ni mi cuerpo ni mi tipo de vida en muchos sentidos entonces no sé veanlo como quieran ahí se los dejo les dejo la documentación ustedes decidan literalmente creo que es una tienda para invituinis para chicas que son como talla máximo 15 tal cual no es una tienda donde una chica gordita que sea una talla 2xl o 3xl o una talla 18 o algo así vaya a poder encontrar nada la verdad definitivamente es más como para las invituinis que es lo que estamos encontrando mucho en este gordita busca ropa tiendas como para las invituinis tiendas que puedes encontrar cosas como con las tallas más grandes pero ya si eres un poquito más talla extra ya no vas a encontrar nada entonces bueno ahí está el experimento ahí está la prueba ya fui a buscar ropa en soriana para que ustedes no tengan que ir a buscar ropa en soriana si no les inspiró esto este vídeo que está apareciendo aquí arribita es el último que se ve en mi canal y abajo de la hay una recomendación especial para ti de un vídeo que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar recuerda que estoy en todas mis redes sociales como maquis camargo bien puedes encontrarme puedes irte puedes comunicar conmigo personalmente pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo vídeo bye